Soy voluntario porque creo que es una responsabilidad individual que tenemos todos con la sociedad y que también es una responsabilidad que tenemos como firma. Y creo que todo y cada uno de nosotros tenemos un gran poder y es el poder de hacer el bien. Para nosotros toda la parte de creación de valor social está exactamente al mismo nivel de prioridad que la creación de valor con nuestros clientes, que la creación de valor financiera y que la creación de valor de personas. Esta casa, esta torre, tiene cuatro pilares y si el pilar de valor social es menos sólido, la torre está desequilibrada. Entonces la Big Four a veces es un modelo de negocio muy agresivo y creo que se está haciendo una labor impresionante. Creo que es algo muy diferencial que EY tiene frente al resto. Tenemos que exigir a los poderes públicos que combatan la desigualdad social, pero creo que luego cada uno tenemos que hacer un esfuerzo, por pequeño que sea, por contribuir. Contribuir casi semanalmente medio con un CEO, con un presidente de una compañía. Un 50, un 60, un 70% de la conversación gira en torno a temas de personas y temas de impacto social. Es lo que interesa de verdad. Si vosotros no hicierais todo lo que hacéis en creación de valor social, yo no podría tener esas conversaciones. Poner el valor de las personas en el centro de toda la acción social. Cuestión de encontrar el momento. Sí, sí. Al final días muy largo y si te organizas bien, pues a cada un tiempo. Yo, por ejemplo, voy al voluntariado de San Cristóbal con los niños y no me cuesta nada ir una hora a la semana. Yo creo que EY es una empresa muy comprometida y eso creo que le hace una empresa muy grande donde trabajar. Nuestra ambición siempre persigue nuevos retos y nuevos desafíos y eso realmente nos hace ser los mejores a nivel social. Somos una de las organizaciones más influyentes del sector empresarial español. Tenemos la responsabilidad de aprovechar esa influencia. Que lideréis, que os sigan, que seáis embajadores, que consigáis convencer a la gente de que esto es lo que nos merece la pena hacer la firma. Una forma de completar a lo mejor otras facetas de tu vida. Me encanta cuando los niños me dicen, profe, y es como, qué mona, ¿sabes? O sea, que te ven como su referente. Con un pequeño esfuerzo que hagamos cada uno de nosotros creo que el impacto que podemos causar es realmente significativo. Me gusta, me encanta y sobre todo porque me hace sentirme mejor, como mejor persona.